Oh, 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 oh Recorriendo la casa con un amigo Fuimos por el pasillo, miré un cuadro Mi enemigo se fue, solo el celeste y yo Madre, las hombres negras entraron en casa Y uno de ellos entra en mi cuarto Entra en el cuarto de los alfonsos Madre, escucha los ruidos, las hombres negras Nunca diste nada, mejor golpear contra las paredes Escucha su voz mirando hacia el cuartón Y el experimento con los alfonsos Y uno de ellos entra en mi cuarto Nadie escucha los ruidos, las hombres negras Nunca dices nada, el cuerpo entera contra las paredes Madre, las hombres negras entraron en casa Y uno de ellos entra en mi cuarto Y uno de ellos entra en mi cuarto de los alfonsos Gu 不是 allí el Brad Recuerda en el cuarto de los alfonsos COVID-19, queobil completamente Arrasadon en la port joint de la perina Una parte de los alfonsos Y uno de ellos entra en mi cuarto de los alfonsos ¡Gracias por ver!